¡Suscríbete! Damas y caballeras desde Barranquilla, Colombia por primera vez en plaza de Callao sin tener que pagar un euro ¡Chaquina! Cabeza de fregona, daré un aplauso ¡No te quieren! ¡Haz de querer! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! El chaval que se la chupa todo, mira, increíble ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! 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 A ver, el aplauso para... ¡Cabeza de fregona! ¡Increíble! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abre el aplauso para Mini Joe representante Piri-Engel! ¡Come back! ¡Come back! ¡A ver, Palma! ¡Palma! ¡Minji Joe! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Puey! ¡Míralo! ¡Al fin link del piso de su casa! ¡Increíble! y ahora directamente desde venezuela el único artista latino que trabajó dos años junto cuatro meses con madonna terminó trabajando supermercado mercadona sin papeles el inmigrante ah Ok, se viene el más alto del grupo Con tan solo 7 años de edad Increíble este chaval Ok, atención familia Mira lo que puede hacer un enano sin papeles Con tan solo 50 centímetros de altura Increíble este chaval ¡Qué control! ¡Cuál es el aplauso! ¡Qué donquillo de esfuerzo! ¡Y dejo para poder sentir las piernas en el aire! Increíble El sobrino de Jackie Chan Toma incluso, se prepara el enano volador ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, loco! ¿Qué haces? Los papeles Buscando los papeles, ¿no? ¡Mirá! ¡Cuenta Tantalla el aplauso más fuerte! ¡Vá! ¡Uno, dos, tres! ¡Vá! 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 Y ahí se viene, viene el programa, viene el palma, y ahora se prepara directamente en el city. Ahí está, el número uno, el exorcista, increíble, se prepara para hacer el paso que llevó el salto a la fama. Ahí está, qué increíble, cómo lo hace, no lo puedo creer, el chico que se la topa solo, mira, y se da la vuelta, qué increíble. ¡Gracias!